Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, ¿cómo vais llevando el verano? En el vídeo de hoy me voy a comer con mis amigas y os voy a realizar el maquillaje que voy a llevar, pero solamente de piel, lo que quiero trabajar es la piel para un maquillaje de larga duración comiendo en la terracita. Bien, como os he dicho en la introducción, hoy me voy a comer con las amigas, vamos a comer una terraza, hoy va a hacer más calor que ayer, mi marido es que es magnífico para decir, digo, ¿qué calor hace hoy? Y él me dice, pues mañana más, es que es una cosa, entonces nada, he cogido una serie de productos que me van a ayudar a soportar ese calor en la calle a las 3 y media de la tarde, señoras. Bien, os voy a contar un poco los productos que voy a usar y seguidamente me pongo a trabajar la piel, ¿vale? Lo primero, estoy un poquito bronceada, quiero potenciarlo y voy a usar el iluminador Les Base de Chanel en el tono Sanky Set. Me va a ayudar a crear un efecto luminoso, me va a ayudar a darle un poquito el tono doradito en la piel y seguidamente voy a usar de Stee Lauder la base de maquillaje doble wear light, ¿vale? Light, tampoco quiero un acabado muy cubriente. Voy a usar esta parte, la tengo que gastar porque esta base solo la estoy usando yo porque me la mordió mi perrilla y bueno, pues hay que gastarla, así que bueno, ya le queda poquito. Voy a tener que reponerla en breve. Me va a dar un acabado mate natural, pero claro, al aportar el Chanel Sanky Set, pues ya no es ese acabado mate, sino ya es algo más luminoso, ahora lo vamos a ir viendo. Voy a dar otro toque de sol, así más potente con Les Base de Chanel, el Soleil Tan, que ya os lo enseñaré ahora. Cuando lo abra os lo enseño. Iluminador Charlotte Tilbury, el Hollywood Flawless Filter, ese iluminador. Esto en los cursos yo lo llevo y siempre, siempre lo recomiendo. Personas que no lo han probado, digo, si quieres darte un capricho, cómprate este. Porque es que es maravilloso. El colorete Fruit Explosion de la marca Kiko, que está ahora en venta, el tono que estoy usando es el 01, me flipa, me gusta muy mucho. Y voy a sellar todo esto con los Affect Pro, que este es el Charming, os lo digo, Charming Glow Preset Powder, el tono Secret Glow. Parece, te puedes confundir en la web cuando lo vas a comprar, que es un iluminador, pero no. Es un polvo facial que tiene un efecto luminoso, pero muy natural. Y es el clon perfecto de los Néstor Nothing de MAC, que a mí siempre me han gustado. Y finalmente, por supuestísimo, vamos a hidratar la piel antes y después con el napka de Nuskin. Funciona fenomenal para alargar el maquillaje en buen estado. Así que vamos a comenzar. Me voy a recoger el pelo y volvemos con la piel. Comenzamos el paso a paso. No quiero tampoco que sea un vídeo extremadamente largo. Lo primero, como ya llevo la hidratación, estoy haciendo ahora mismo el tratamiento de las ampollas Danubis. Así que llevo la hidratación. Como veis, la luminosidad y la jugosidad está ahí. Pero como ya hace como una horita, cosa así, que me puse mi crema hidratante y sobre todo también mi protector solar, que ya mismo me toca. Bueno, primero, el napka. Ay, por Dios, hasta en el pelo, que esto lo hidrata un montón. Es que esto es una maravilla. Voy a reforzar un poquito la hidratación del contorno de ojos, porque ya os digo, ya hace un ratito. Tengo, este es el de Natural Kirei, ¿vale? El de Natural Kirei, para que veáis cómo queda. Que lo tengo de unas muestrecitas que me mandaron. Y lo tengo en un botecito de estos, metálico. Oye, pues dos o tres sobrecitos te da para unas cuantas veces. Cosa que está súper bien. Natural Kirei es muy buena marca, chicas. Así. Y ahora, directamente, Sanquises. Vamos a agitar muy bien este producto, ¿vale? Sanquises, el iluminador. Ahí tenéis, ¿veis? Es una maravilla. Es muy bonito. Lo cojo con una brocha de corte plano y directamente lo voy a dar por todo el rostro. El otro día vi a Isabel, de estilo Isa, en Instagram, que usaba... No es una base de maquillaje, es un fluido. Vamos a poner un fluido perfeccionador. Es de Chanel, de la línea Lex Base, que llevaba unas micro cápsulas. Es de esta línea. Pero no es una base de maquillaje. Es, ya os digo, es un fluido para dar una buena cara, un aspecto de buena cara a la piel. Y me llamó mucho la atención. Y a mí me da, me da que es muy similar a esto. Solo que esto aporta mucho más luz porque esto es más iluminador que otra cosa. Y ahora ya sí que voy a aplicar la base de maquillaje. Que ya, esto ya le queda muy poquito. Ahí tenéis. No la voy a oscurecer. Sabéis que yo no uso bases de maquillaje en verano. Solamente tengo una base de maquillaje para tono de verano, que es la de Saigu. Saigu tengo dos tonos. Tengo una más oscurita y otra más clarita. Es la única que tengo. El resto de la base de maquillaje suelo usar un bronceador fluido para subir un poquito el tono. Pero no lo quiero hacer porque ya estoy aportando un poquito de color con este producto y quiero dar con el Soleitan de Chanel por todo el rostro para que veáis que también se puede usar por todo el rostro y no siempre a modo de bronceador. ¿Vale? Voy a aplicar esta con la brocha con la Kabuki de José López, que me gusta mucho. Es la JL500. Es súper tupida. ¿Vale? Muy, muy, muy tupida. Y voy a ir cogiendo poquita cantidad y voy a ir primero a toquecitos. Vais a notar quizás que la base de maquillaje no me entona con mi tono actual. ¿Vale? Como que me queda un poquito más clara. Pero no os preocupéis en absoluto porque voy a aplicar el Soleitan de Chanel como os he comentado antes. ¿Vale? Empiezo por la parte central. A mí esta brocha Kabuki me encanta. Voy a toquecitos. Si tengo que coger un poquito más, pues cojo un poco más. Porque claro, lo suyo sería del centro hacia afuera, extendiendo bien en los laterales y así no tener que usar base de maquillaje aquí. Pero justamente aquí es donde yo tengo las imperfecciones más marcadas. ¿Vale? Por esas marcas de acné adulto que me dio hace muchos años. Eso sí, este tipo de bases de maquillaje me da igual que sea la doble wear light como la más... la más... como la clásica. Es que me da igual. Hay que... Como es densita y tiene buena cobertura, hay que extenderla muy bien. ¿Vale? Antes de dar el Soleitan de Chanel, voy a igualar la ojera. Estaría muy bien. Que igualara... Que neutralizara ese cansancio. Así que voy a usar el Light Peach de Bobbi Brown, que es mi corrector de veranito, porque estoy un poquito más doradita. ¿Vale? Y voy a aplicarlo en la parte interna. Sobre todo en esta zona. ¿Vale? Y donde tengo aquí el surquito, la zona más moradita. Lo aplico... Oye, me encanta este pincel de José López, que es el JL33. Me gusta muchísimo para aplicar los correctores. Me gusta un montón. Y seguidamente, con este mismo pincel, con este mismo pincel, lo voy a aplicar. Tengo aquí mi corrector de Saibu. Este es el tono... ¿Qué tono es este? El Alicia. El Alicia. Yo uso en invierno el... Bueno, el más clarito que uso es el Petra. Y Alicia es el de verano. Aquí se me está poniendo el corrector, se me está poniendo muy denso. Y entonces aquí voy a aplicar pequeñas cantidades en esta zona y en esta. Y ahora con otro pincel voy a ir difuminándolo. Voy a dar un poquito aquí, en esta zona, para aligerar. Y dar... Es que a mí me pica... Bueno, a mí me pica mucho el tema de la... de esta zona. Cuando me maquillo. A mí no me pica la cara. A mí me pica, sobre todo, esta zona. Cuando me estoy maquillando. Luego ya al rato, o sea, estoy en la calle, o estoy trabajando, a mí no me... O sea, me deja de picar. Cuando estoy maquillándome es cuando voy notando ese picor tan molesto y es que estamos grabando y no paro de arrascarme. Por eso me toco mucho la nariz. Que me habéis visto muchas veces de esto que... Siempre estoy tocando en la nariz. Es porque me... Me da la sensación de que... Digo, alguna pelusilla o algo. Ay. Con este pincelito me lo vas a preguntar. Este pincel es de MAC. Es el 2... Buf. Es como si fuera un pincel de difuminar, pero de pelo sintético. Este... A ver, la nomenclatura yo no la veo. No consigo verla. Y... Para el precio que tienen los pinceles de MAC me parece súper mal que... Que las siglas se borren enseguida. Pues no lo sé. No sé si es el 288S o el 228S. No lo sé. Y ahora sí que ya voy a usar con una mofetita este bronceador en crema con la mofetita... Una mofeta normal. Y lo voy a usar por toda la cara. Por toda la cara a modo de bronceada. Es decir, no el típico... No es la típica zona que parece que me ha dado un poquito el sol. No. Por toda la cara. Porque como no he oscurecido la base de maquillaje como normalmente hago... Pues con una mofeta... Eso sí, porque la mofeta es... Deja... Deja el producto mucho más difuminado. Es como un efecto aerógrafo. ¿Veis? Por toda la cara. Y queda súper bien. Sin presionar. Aunque yo... La brocha que he usado de José López para aplicar la base de maquillaje me encanta porque me deja la base de maquillaje muy plasmada en la piel. Pues voy con mucha seguridad y confianza de que ahora yo no la voy a levantar. Voy cogiendo porque claro, cojo poquito producto y luego la mofeta es ideal para aplicar este producto para usarlo de esta manera por todo el rostro. Porque es que no te va a dejar rayones, no te va a dejar en un lado más color que en el otro ni más producto que en otro. Daos cuenta de que lo que trabaja... Cámara de Rodrigo enfoca. Daos cuenta de que la fibra negra, ¿vale? El pelo negro sostiene y da firmeza a la brocha. Pero con lo que trabajamos es con esto y fijaos la flexibilidad que tiene el pelo. La fibra sintética es lo que se va va trabajando con el producto sobre la piel. Entonces, esto lo que hace, ¿veis? Fijaos, mira, cámara lenta, ¿veis el movimiento? Ahí. ¿Veis el movimiento? Pues este movimiento suave, solo que a cámara ligera, es lo que yo hago. Que puede parecer que hago mucha presión sobre la piel, pero para nada. Vamos con el iluminador Hollywood Flawless Filter en el tono 04. El tono 02 lo vamos a dejar para cuando estamos más claritas. Tiene un toque así doradito, es un beige doradito precioso. Bueno, a mí me flipa mucho este producto. Voy a usar esta que es la 114 Lose Face Focus de Zoeva, me gusta mucho. Esta brocha creo que solamente la venden en Sephora online. No la tenemos disponible en tienda física, ¿vale? A mí me costó. La tenemos. Es cortadita a capas, me recuerda mucho a una 129 de MAC, pero en tamaño chiquitito, ¿veis? Y luego la punta es más pronunciada esta que la 129 de MAC, que es la de aplicar colorete. Esta es muy similar a la de nabla, pero la de nabla es más puntiaguda y mucho menos densa en la punta. Una de nabla que tengo yo por ahí. Bueno, pues con esta voy a coger producto, ¿veis? Cojo producto, descargo en la misma mano. Es importante descargar, ¿vale? Porque es que ya en la brocha se va a quedar muy impregnada. Y voy a ir en sentido de la línea, en la zona alta del pómulo. Mi tabique, no es mi tabique nasal ni la aretita de la nariz, ¿eh? Ahí. A toquecitos. Y aquí. Y vamos a ir bordeando un poquito el labio que a mí me gusta. Y en esta zona un poquito, solo. Finalmente, el colorete que va a ser este, el tono 01 de los Fluid Explosion, Explosion, Explosion. es este tono y lo voy a depositar ahí y ya de ahí voy a trabajarlo, ¿vale? Y esto sí que voy a coger una brocha que me encanta, o sea, me gusta muchísimo la flexibilidad que tiene. Me flipan muy mucho. Esta es de Freyara que es la F57 y que viene en el kit rosita que se ha dejado un post en mi Instagram. Os dejaré por aquí, bueno, sabéis mi Instagram. Pues ahí tenéis un post con fotografías del kit y un vídeo que también os hice un vídeo con estas brochas. Pero es que me gusta muchísimo cómo se trabaja, cómo trabaja esta brocha. Hay otra redondita que también me gusta mucho y otra que voy a usar ahora para sellar. ¿Veis? Yo descargo y descargo en la mano y ya cuando yo veo que me queda así es cuando ya empiezo a aplicar. Y voy a ir primero asegurándome aquí. Aquí es donde yo quiero aplicar el color. Pues ya voy a ligeros toques que si veis es toco y retrocedo. ¿Vale? Y pequeños barriditos. A toquecitos y barriditos. El barridito que yo digo lo hago con la punta. Si es que realmente mira cámara lenta ¿Veis? Lo hago con la punta. Solo que yo lo hago pues muy deprisita. Y ya una vez que he aplicado el colorete fijaos la luminosidad que tengo. Me encanta. Voy a aplicar polvo para sellar que también aporta una luminosidad pero no tiene partículas. Entonces lo voy a coger con esta brocha que también es de pelo sintético es la F58 que es una brocha para aplicar el iluminador. Pero a mí me gusta mucho su forma puntiaguda. Entonces aunque yo coja producto y no se levante porque está muy bien prensado siempre, siempre, siempre tengo que descargar. Y voy a ir a toquecitos en las zonas que más se me pueden resistir. Puesta de mascarillas, gafas de sol, gafas para ver si usamos gafas a toquecitos. Esto es un polvo hidratante que no te va a resecar para nada la piel. Es ideal para una piel madura, para una piel seca. no va a quitar esa luminosidad que tiene la piel que hemos conseguido con la base. Fijaos, una base en acabado mate. ¿Que no os gusta esta luminosidad? ¿Queréis conseguir esta luz pero queréis apagar un poquito con un polvo? Pues el polvo By Terry, un polvo los Carre Blend de MAC si los tenéis. ¿Qué otro polvo? Polvo los Beis Hourglass también o cualquier polvo compacto que tengáis que sea más bueno pues que sea que tenga la capacidad de matar este brillito pero es que a mí este brillo me gusta muchísimo. Y finalmente ya para sellar todo esto el napkin. Y ya está. Esto ya lo dejamos secar y el maquillaje se quedaría así. Vale, pues ya está. Ya he acabado aquí se termina el look. Si queréis ver cómo finaliza tanto en ojos como el tono de labios que me voy a poner tenéis que ver el siguiente vídeo. Hasta aquí me despido hasta el próximo. Espero que lo paséis muy bien y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. chau. ¡Gracias!